Lo primero que tienes que saber es que la herramienta que tienes que utilizar para utilizar este plugin es la azada de madera Con la azada de madera seleccionas los puntos en los que quieres que vas a mantener tu parcela, tu zona que quieres proteger y simplemente pinchando por ejemplo desde aquí hasta aquí se te estaría protegiendo toda esta zona Están los límites marcados y todo entero, el caso es que esto te protege todo esto y desde aquí hasta el límite superior del mapa tanto como la ventra, simplemente hace falta poner rescreate y por ejemplo el nombre que queremos ponerle que ponemos pues simplemente parcela, entonces se te ha creado el residence parcela, tu aquí sale y entra y te sale el mensaje